En este punto frío ubicado en el barrio Garupal de Valledupar, la noche de ayer se presentó un hurto a una persona que se encontraba en el lugar. Los atracadores llegaron en una motocicleta, intimidaron a la víctima con un arma de fuego, lo despojaron de sus pertenencias incluyendo una motocicleta. Los hechos son materia de investigación. Delincuentes armados amedrantaron a un hombre logrando quitarle una motocicleta en el barrio Garupal en Valledupar. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad. El asalto sucedió a eso de las 11 de la noche del martes, momentos en que un hombre llegó en una moto a un local, cuando llegaron dos sujetos en un vehículo similar y uno de ellos se bajó con un arma de fuego y le quitó las pertenencias a la víctima. Antes de irse del sitio, se montó en la motocicleta logrando huir de la zona. De inmediato, funcionarios de la seccional de investigación criminal Sijín de la policía, quienes llegaron a recolectar algunos elementos materiales de prueba, con el fin de identificar a los responsables para ponerlos a disposición de la Fiscalía por los delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego o municiones. La comunidad del barrio Garupal solicita a las autoridades que se hagan las investigaciones pertinentes para detener a los antisociales. Esto da impotencia, ver cómo atracan a una persona de esa manera. Queremos que la policía captura a esos delincuentes, señaló un habitante del sector en mención. Señaló un habitante del sector en mención. En mi casa tengo lugares que me motivan a soñar. El acordeón en la entrada me recuerda el poder de la unión entre los que compartimos un propósito. En mi casa encontré un lugar para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto Lab Social, en el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región. Cada rincón de mi bello par me llena de motivos para atreverme a transformar mi vida y la de mi gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!